Hola amigos, una vez más vamos a leer nuestro cuento Un paseo en autobús y esta vez vamos a leer con fluidez porque es el cuarto día y en el cuarto día leemos con fluidez. ¿Qué significa leer con fluidez? A ver si te recuerdas. Muy bien, leer con fluidez significa no leer como un robot, significa que tenemos que seguir los signos de puntuación y en este libro conocemos este signo que lo vimos la vez pasada que es el signo de exclamación y significa cuando leemos con mucho entusiasmo. Pero también en este cuento vemos este otro signo de puntuación que se llama puntos suspensivos. ¿Puedes decir puntos suspensivos? Muy bien, entonces ¿qué significan estos tres puntos? Bueno, pues los puntos suspensivos significan que algo más viene después de la oración, significa que otra cosa se va a decir y que la oración quedó inconclusa. Yo sé que esto no tiene sentido a menos que yo no te lo explique leyendo el cuento, ¿ok? Entonces, vamos a leerlo y cada vez que veamos estos signos de puntuación vamos a decirlo con mucho entusiasmo o vamos a esperar por lo próximo que sigue, ¿ok? Un paseo en autobús. Una niña se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Ok. Un niño se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Hasta ahora solo vemos punto y coma que ya conocemos bien. Un zorro se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un hipopótamo se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un chivo se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un rinoceronte se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un pez se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un caballo se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Un conejo se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. Una abeja se subió al autobús y entonces, mira, aquí vemos los tres puntos suspensivos. Ese es el signo de puntuación que vemos aquí y significa que algo más vamos a decir. Por ejemplo, aquí decimos El conejo se bajó, el caballo se bajó, el pez se bajó, el rinoceronte se bajó, el chivo se bajó, el hipopótamo se bajó, el zorro se bajó, el niño se bajó, la niña se bajó. ¡Oh! Otro signo de puntuación, signo de exclamación, así que vamos a leer con entusiasmo. ¡Y todos se fueron corriendo! ¿Ves cómo leí con entusiasmo? No leí como un robot, sino que utilicé este signo que me dice la oración y dije ¡Y todos se fueron corriendo! ¡Muy bien! Ahora pensemos en algo. Cuando leemos con fluidez, también tenemos que pensar en los sentimientos que algunos caracteres tienen en el cuento. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo crees que se sienten los personajes en esta página? A ver... ¿Están contentos? ¿Están asustados? Yo tengo una idea también. Estoy de acuerdo. Para mí, están asustados. Por eso voy a poner este sentimiento aquí. Asustados, ¿verdad? Es una carita como de asustado. ¿Y por qué están asustados? Si están asustados, entonces, ¿crees que debo leer esta oración así? Y entonces, se fueron corriendo. ¡No! No, porque en este momento el sentimiento este mucho susto. Por lo tanto, vemos como el signo nos ayuda a entender la forma en que la vamos a leer. Y todos se fueron corriendo porque están asustados, como el sentimiento lo dice, ¿verdad? A ver aquí. A ver aquí. Tengo otra hoja que quiero que veas. Aquí. A ver. Al final, un conejo se subió al autobús y el autobús se fue enseguida. ¿Cómo sientes que se sienten los personajes en esta hoja? A ver. Feliz, tristes, cansados, asustados. Ok. Yo también tengo una idea. Yo digo que los personajes en esta hoja se sienten contentos. Por eso dibujé una carita contenta. La voy a poner aquí. Y entonces, eso me dice que la forma en que yo voy a leer esta hoja está mostrando que estoy contenta, al igual que los animales y los niños del cuento. Por eso dije, y el autobús se fue enseguida. Y lo leí con fluidez porque sé que están contentos y sé que como voy a leer esto es porque si digo algo así como y el autobús se fue enseguida. No, porque suena muy triste y no queremos sonar triste porque el sentimiento es feliz. Ok. Muy bien, chicos, hicieron un grandioso trabajo leyendo con fluidez. No olvides que tenemos siempre que poner atención a los signos de puntuación que vemos en el cuento cuando leemos un cuento. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana vamos a agregarle una hoja a la historia. Así que esta noche quiero que pienses cómo podrías extender el texto. ¿Qué más podría pasar después? Bye. Hasta la próxima.